La magia de pensar en grande de David Yeh, Swartz es una obra maestra que nos recuerda el poder transformador de nuestra mente y cómo pensar en grande puede llevarnos a lograr resultados extraordinarios en la vida. Uno de los pilares centrales del libro es la importancia de la mentalidad positiva. Swartz nos enseña que nuestros pensamientos son como imanes, atrayendo hacia nosotros lo que pensamos. Si mantenemos pensamientos negativos y limitantes, atraeremos resultados negativos. En cambio, cuando cultivamos una mentalidad positiva y pensamos en grande, atraemos oportunidades y posibilidades que nos acercan a nuestros objetivos. El libro también destaca la importancia de creer en uno mismo. Muchas personas subestiman su propio potencial debido a dudas y temores autoimpuestos. Swartz nos alienta a reemplazar la autocrítica con la autoconfianza. Creer en nuestras capacidades y valía es esencial para lograr el éxito. Otro concepto fundamental es la idea de establecer metas claras y específicas. Sin objetivos definidos, nuestras acciones carecen de dirección y propósito. Swartz nos anima a identificar metas significativas y a descomponerlas en pasos manejables. Este enfoque nos ayuda a mantener el rumbo y a medir nuestro progreso. La magia de pensar en grande también enfatiza la importancia de la acción. Pensar en grande es el primer paso, pero es la acción persistente lo que realmente marca la diferencia. Swartz nos insta a tomar medidas cada día hacia nuestros objetivos, incluso si son pequeños pasos. La acción constante es la clave del éxito a largo plazo. La importancia de la actitud positiva y la empatía hacia los demás también se abordan en el libro. Swartz destaca cómo nuestras interacciones con los demás pueden influir en nuestro camino hacia el éxito. Una actitud positiva y el trato amable hacia los demás pueden abrir puertas y crear relaciones sólidas. En resumen, la magia de pensar en grande es un recordatorio poderoso de que nuestras creencias y pensamientos pueden dar forma a nuestra realidad. Nos muestra que pensar en grande no es una fantasía, sino un motor real de éxito. Nos inspira a cultivar una mentalidad positiva, a creer en nosotros mismos y a actuar con determinación en busca de nuestros sueños. Esta reflexión nos invita a considerar cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas para alcanzar nuestro potencial máximo y lograr resultados sorprendentes.